Buenas viajeros, en este vídeo os voy a dar unas ideas por si tenéis tiempo para una escapadita o simplemente tenéis tiempo para pasaros por la ciudad de Ávila. Os voy a enseñar entonces cositas que ver, que hacer, donde comer. Así que si estáis listos, pues vámonos. Viajeros, lo primero que tenéis que hacer es ir por supuesto a la oficina de turismo y conseguiros esto de aquí. Que es la Ávila Card, que os permitirá por supuesto la entrada a los diferentes monumentos y cosas que hay aquí para poder visitar. Cuesta 15 euros, es válida para 48 horas, pero al final sí sale rentable si uno visita todos los sitios. Así que esta es mi recomendación cuando vengáis aquí a la ciudad de Ávila. Bien, pues la primera parada que os propongo aquí en Ávila es la Catedral, en este caso la Catedral de El Salvador. Esta Catedral data del siglo XIII y además es una de las mejores representaciones de Catedral Fortaleza de toda Europa, lo cual está muy bien. Así que bueno, vamos a visitar este sitio a ver qué aprendemos. Aquí podemos ver una representación con los Reyes Magos, cosa que no es tan habitual en este tipo de templos. Esta Catedral es considerada la primera de estilo gótico de toda España. En esta Catedral yacen los restos del presidente de España Adolfo Suárez y su esposa. Bien, pues comentaros que la Catedral, la entrada obviamente está incluida con la Ávila Carte, pero si no, la entrada serían 6 euros, lo cual ya de entrada estamos ya recuperando de esos 15, 6 euros. Así que bueno, continuamos nuestras visitas. Ávila es una ciudad muy segura, ya que como podéis comprobar a los leones los tienen atados con cadenas. Así que podéis venir a visitarlo sin ningún tipo de problema. Una plaza que tenéis que visitar es la plaza de Adolfo Suárez. Aparte de tener una pequeña estatua en su honor, que es un antiguo presidente aquí de España, también está aquí en este mismo parque, aquí el Berraco de las Cogotas, que es un monumento que realmente está aquí al aire libre para poder ir disfrutando. Está muy bien conservado y deciros que data de la época de los Betones. O sea que estamos hablando de la época romana, lo cual le da un encanto especial. Al lado de esta muralla medieval, por supuesto, pues podemos encontrar este pequeño monumento. Me encuentro ahora mismo en la iglesia Santo Tomé. Comentaros que esta iglesia trata del siglo XII. Actualmente contiene restos de la época romana de la ciudad. Es una adhesión también del Museo de Ávila, que es el que vamos a ir a visitar ahora. Pero bueno, comentaros que este pequeño templo es gratis y puede ser una buena introducción a lo que es el Museo de la Ciudad. El Museo de la Ciudad nos lleva por lo que son diferentes épocas, pero empezando por lo que es, digamos, el Ávila de Antaño, donde podemos ver cómo vivían un poco con reconstrucciones de cómo eran los hogares, las casas en esa época. Está muy bien para conocer a fondo el pasado de Ávila y sobre todo las costumbres que tenían en aquel entonces los ciudadanos de aquí. Comentaros que el museo tiene un coste de un euro, lo cual, en caso de que vengáis con la tarjeta, por supuesto, es entrada gratuita. Pero bueno, que lo tengáis en cuenta que vale un euro. Y los martes es gratis. El martes, por si venís un martes, es gratuito entrar a este museo. Aquí atrás mío podemos ver lo que es la típica postal o imagen de Ávila, que es esa especie de entrada medieval. De hecho, así era la entrada del pueblo español, pueblo español, cuando estuve en Barcelona. Os voy a dejar el vídeo por aquí arriba y en la descripción para que podáis ir a verlo. Y era también una imitación a esto. Pero bueno, aparte de este monumento, lo que vengo aquí a ver es este pedazo de monumento que tengo aquí atrás, que es la Basílica. Así que bueno, vamos para allá. Bien, pues otra parada que podéis hacer, si queréis, es la Basílica de San Vicente, también incluida en la Ávila Carte. Tened en cuenta que esta entrada serían, si no, tres euros. Así que bueno, vamos a disfrutar de este templo, a ver qué descubrimos. La construcción de este templo arranca en el año 1120 y fue declarado Monumento Nacional en el año 1923. Pues ahora mismo me encuentro en una cita, por supuesto, que no podéis faltar. Es la Plaza del Mercado Chico. Aquí está, por supuesto, pues restaurantes. Está también aquí una pequeña iglesia, por lo que veo. Y la plaza, pues está muy bien. Pero lo que más importante, o una de las cosas más importantes, es aquí, donde podemos encontrar las yemas de Ávila, que son las famosas yemas. Así que bueno, vamos a entrar y vamos a probar. Vamos a probar a ver qué tal. Yo no he probado en mi vida, así que vamos a probarlas a ver qué tal. Y ahora os cuento. En este caso he decidido comprarlo en la pastelería Muñoz y Selma. La verdad que está muy bien. Se puede comprar varios formatos. Yo en este caso he decidido comprar el formato de dos unidades. Va a costar un euro cincuenta. Así que bueno, ahora sí, momento degustación. Bien, bien, pues aquí podéis comprobar. Esto sería la yemita. Así que bueno, vamos a probarlo. Esto se come de un bocado. Así que nada. Allá vamos, viajeros. Es una yema de huevo con azúcar. Sabe. Es suave. Esperamos un sabor mucho más contundente. Pero es suave. Especial, pero suave. Pero sí, recomendado viajeros. Cuando vengáis, cogeros. Porque la verdad que está bueno. Está suave. Me gustó. Bien, pues después de comer la yemita, que la verdad que está muy buena, vamos ahora a dirigirnos hacia la próxima parada. En este caso el Palacio Super Cunda se llama. Bueno, vamos para allá y ahora os cuento a ver qué es y qué me encuentro. Este palacio es de estilo renacentista y fue construido en 1580. Hoy en día podemos encontrar en sus interiores diferentes obras de arte compuestas por pinturas y esculturas que lo hace una visita interesante. Aquí al lado de la muralla, muy cerca del Palacio Superunda, tenemos un mirador aquí, una especie de parque con unas vistas a lo que son las tierras de Ávila. La verdad que está bonito. Es un buen lugar para relajarse, para poder disfrutar, tomar un poquito de descanso. Además también hay unos bancos para sentarse, así que está muy bien. Y luego de ahí ya nos vamos a ir lo que es hacia la muralla para ya ver esa famosa muralla, que de hecho es un famoso Ávila por eso. Bien, viajeros, aquí detrás mío la famosa muralla de Ávila. ¡Gracias! La construcción de esta muralla se remonta hasta los siglos 3 y 4 y tiene un carácter bien marcado medieval. El monumento fue declarado Bien de Interés Cultural y la ciudad fue declarada Patrimonio Cultural por la UNESCO en 1985. Lo curioso de esta obra es que todos los habitantes de Ávila fueron partícipes de su construcción, tanto aportando materiales, dinero o simplemente con sus manos, construyendo una de las fortalezas medievales más importantes a día de hoy del país. Esta muralla es tan grande que ocupa parte de los edificios de la ciudad, entre ellos la Catedral. ¡Gracias! 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 Bien, pues comentaros que esta muralla tiene 2,5 km. Es una de las mejores conservadas de lo que es la edad medieval, tanto de España como quizás del mundo. Comentaros que tiene 88 torreones y la verdad que es un monumento en sí poder disfrutarlo, poder pasearlo, poder recorrerlo. Además, también hay posibilidad de recorrer lo que es la muralla por dentro, lo cual está muy bien. Además, la entrada está incluida con la tarjeta, donde podéis disfrutar tanto por fuera como incluso por dentro, para que no os perdáis ni un solo detalle de este magnífico monumento que tenemos aquí al aire libre y que ha soportado, al final, el paso del tiempo. A lo largo y ancho de la muralla os encontráis pequeñas pancartas que os van explicando su historia, la construcción, en fin, todo lo que tenéis que saber a lo largo y ancho de este paseo. También hay un QR al entrar para saber todos los secretos de la muralla. Esta muralla fue mandada a construir por Alfonso VI de León en el siglo XI y comentaros que sin duda poder pasar por aquí es todo una maravilla, ya que al final nos lleva a través del tiempo. Comentaros también que la entrada son 5€, lo cual sí que es recomendable que tengáis la tarjeta, porque claro, aunque sea un paseo de 2km, realmente sí que 5€ a lo mejor es un precio algo elevado realmente, a pesar del, obviamente, el impacto histórico que tenga, pero bueno, sí que es verdad que son 5€, lo cual os va a venir muy bien si tenéis vuestra tarjeta de Ávila Card, que sumando esta visita, más todas las que hemos hecho, realmente sí que vale la pena coger esa tarjeta. Bueno, ha llegado el momento de comer y Ávila es un sitio muy, muy especial para comer, porque tiene muy buenas cosas. En este caso estoy en el restaurante siglo XII, os dejo aquí la dirección o la web que tengan por aquí, para que podáis venir y conocer la información del restaurante, por si queréis venir, está al lado de la catedral. Pero bueno, ahora a lo que hemos venido, a comer y a disfrutar. Ahora os cuento más. Lo bueno es que aquí ofrecen un menú degustación. En este caso, de entrante, nos han traído la típica sopa castellana. Luego nos han traído las judías blancas y la patata revolcona. En este caso, nos dan una pequeña porción de cada plato que está incluido en este menú degustación, lo cual está muy bien para empezar. Así que bueno, vamos a probar los tres platos y ahora os voy cortando. Bien, pues vamos a por las judías. Es que las comidas castizas, aparte de que llenan y con el frío siempre vienen muy, muy bien. Es muy de cuchara, es comida de cuchara, pero que la verdad que está súper, súper bueno. Vamos a por la sopa. Bueno, pues a por la sopa. Huele a ajo, yo creo que es una especie de sopa de ajo. La sopa de ajo, con pan, con huevo diría. Muy bueno, muy bueno. La patata revolcona se coge con el torrezno, que aquí tenemos el torrezno. Y ahora, pues bueno, vamos a probar. El torrezno es como corteza de cerdo. Y bueno, con huevo de puré. Muy rico. Bien, pues por supuesto, el producto estrella es el chuletón de Ávila, que vamos ahora a comer. Que está aquí servido con sus patatitas. Así que bueno, vamos a encarar el diente a esto. Está hecho a la brasa, es un chuletón hecho a la brasa, pero muy típico aquí de la región. A vuestra salud. Sazonado con un poquito de sal, un poquito de pimienta y listo. A la brasa y a comer. Bien, viajeros, pues ya he terminado de comer. Vamos a continuar ahora el recorrido por la ciudad de Ávila. Pero la verdad que está muy bueno. El precio total me ha costado 22 euros. Hombre, no es necesariamente barato, pero bueno, teniendo en cuenta que iba el entrante, el plato principal y luego el postre, pues lo veo bastante razonable, teniendo en cuenta que a veces solo el plato del chuletón ya vale de por sí 20 euros. O sea, que no está nada mal. Bien, pues me encuentro ahora mismo en la plaza del Mercado Grande. Una plaza también llena de vida, como podéis comprobar aquí, con la gente tomando café. En esta plaza podemos encontrar un punto bastante importante donde conecta a todas las calles. Aquí podréis comer, podréis disfrutar de tiendas. También están las famosas yemas de Ávila. Así que bueno, la verdad que es un punto bastante importante que recorrer. Seguramente lo pasaréis por aquí porque al final es el recorrido de la ciudad. Y bueno, pues un punto más también que podemos disfrutar aquí de Ávila. Hombre, por supuesto que el secreto de cualquier ciudad es recorrer sus calles. Pero esta en concreto lo que hay es que además de recorrerla también damos un paseo medieval. Que en algunos sitios hay que pagar para este tipo de paseos. Y aquí en cambio está dentro de la ciudad. Lo cual está muy bien por si os sois muy de ese mundo medieval, de caballeros y todo eso. Este es vuestro lugar y tenéis que venir a salvar la princesa. He llegado ya al último monumento que son aquí las postes, los cuatro postes. Que son esas famosas columnas donde en medio tenemos una cruz de granito. Pero lo que sobre todo llama la atención de este lugar es las vistas que tenemos a Ávila. Que está justo ahí con donde se puede apreciar bien lo que es la muralla. Bien viajeros, aprovecho este monumento para despedir este vídeo. Espero que os haya gustado. Espero que habéis tomado apuntes de todo que ver y que hacer y que comer aquí en la ciudad de Ávila. A mí personalmente me ha gustado mucho esta ciudad. Espero que vosotros también lo hayáis disfrutado a través de la pantalla. Por supuesto que os invito a que os suscribáis. Que comentéis lo que queráis en la caja de comentarios que yo os leeré. Dejadme un buen like. Mientras tanto un lugar más del mapa que tachar como he visto. Así que ya lo sabes viajero, ¡¿Me sigues?!